Ingresen a los partidores, se están complementando ya los partidores. Estamos a la espera que ingrese el número 2, Interdetto. Ingresen a los partidores, se están complementando ya los partidores. La regaron el gran premio nacional, Copa Ministerio de Turismo de la Nación. Sale decididamente a hacer la delantera en los tramos iniciales por el lado interior de la pista, el 3 Samurai Niki, estira ventaja sobre el 4, Filosísimo que va en busca el puntero abierto, corre el 13 Curioso Cache, los competidores ingresan ya al primer codo y lo viene haciendo la delantera el 3 Samurai Niki, seguido por el 4, Filosísimo. Gana terreno el 13 Curioso Cache, lo hace abierto por dentro, corre el 2, Interdetto más atrás lo hace el 2 en Cida de Stay, luego se viene desempeñando por dentro el 7 de Best in the World. Más abierto lo viene haciendo el 8 Hortensu que gana terreno, por el centro de la pista, viene ganando posiciones en busca el opuesto de vanguardia, el 11 el Moisés, los competidores se encuentran ya en el opuesto, frente ya a la señal indicatoria de los 1700 metros, y va a haber lucha en la delantera, lo vienen haciendo por el lado interior de la pista, corre el 3 Samurai Niki, abierto lo hace, el 4 Filosísimo muy cerca de los punteros, lo viene haciendo el 13 Curioso Cache más abierto, viene ganando terreno el competidor número 2 en Cida de Stay, más atrás lo hace el 11 el Moisés que va a buscar los puestos de vanguardia, y por dentro el 2 Interdetto, los competidores van a pasar la señal indicatoria de los 1300 metros, continúa la lucha en la delantera, por dentro el 3 Samurai Niki a su costado anterior lo tiene, al 4 Filosísimo abierto muy cerca de ellos, corre el 13 Curioso Cache, más atrás viene avanzando el 2 el Cida de Stay, por el centro de la pista se arriba los punteros, el 11 el Moisés por el lado interior de la pista, corre el 2 Interdetto, más atrás lo hace el 8 Hortensio, por el centro de la pista lo hace el 10 Moicano, los competidores se enfrentan ya la señal indicatoria de los 800 metros, la lucha sin tensa por la primera ubicación, por el lado interior de la pista lo hace el 3 Samurai Niki, abierto viene corriendo el 13 Curioso Cache, más abierto lo hace el 2 el Cida de Stay, por el centro de la pista lo viene haciendo el 11 el Moisés, los competidores del Gran Premio Nacional, hacen el ingreso al tiro derecho final, continúa la lucha la delantera, va resueltamente en busca la vanguardia abierto, el competidor número 11 el Moisés seguido, por el número 2 Interdetto que lo hace por dentro, le presenta a lucha al puntero, descuentan los competidores, los últimos 150 metros de carrera, se trenzan en lucha cabeza a cabeza, por la primera ubicación, abierto el 11 el Moisés por dentro del 2 Interdetto, pocos metros para el disco, continúa la lucha la delantera, abierto lo viene haciendo, el 11 el Moisés domina con ventaja, sobre el 2 Interdetto, ¡y cruzaron el disco! ¡Gracias!